...pues buenos días y desde el Ayuntamiento darle la bienvenida a nuestra diputada de Igualdad... ...a Carmen Collado, que viene a ubrique en una edición más, ¿no?, de la resolución del concurso... ...que la Diputación plantea en torno a las familias igualitarias... ...y también en esta ocasión con una segunda edición, ¿no?, de Diversos para más... ...y, bueno, desde Ubrique nosotros resaltaba con la concejala también de Igualdad... ...de la Mujer y Políticas de Igualdad, la importancia que tiene para nosotros... ...que los centros educativos se impliquen en un concurso que la Diputación acierta... ...de todas formas, en el punto y hora en que hace reflexionar a nuestros niños y niñas... ...también a nuestros adolescentes sobre el papel, ¿no?, que nos toca cada uno en la familia... ...que yo creo que vienen a adquirir todo lo que supone el reparto de tareas... ...el respeto, la tolerancia, el debate, para luego también tomar decisiones familiares... ...que redundan en un comportamiento luego colectivo y social que es en el entorno, ¿no?, en este caso... ...de la sociedad ubriqueña y que mejora sin duda esa participación y esa forma de ver a los demás. Para nosotras desde Diputación es un honor estar aquí en Ubrique... ...porque venimos a dar 12 premios del concurso de mi familia, es igualitaria... ...12 premios, nada más y nada menos, y también de diversos para más... ...y yo creo que al final se pone de manifiesto, pensábamos que estos concursos... ...que estas actividades, que estos talleres que también hacemos en los centros educativos... ...iban a ser cada vez menos necesarios, porque pensábamos que ya se había superado... ...el tema de la desigualdad de género, que ya como en este país tenemos los mismos derechos... ...a nivel de constitución y a nivel legislativa, pero parece ser que eso no basta... ...parece ser que ahora nos encontramos tristemente y dolorosamente... ...en una situación en la que vamos dando pasos hacia atrás... ...si difícil es dar un paso hacia adelante, dar paso hacia atrás parece que es mucho más fácil... ...entonces se pone de manifiesto, insisto, en que estos concursos... ...estas actividades que en definitiva lo que pretenden no es ni más ni menos que... ...sensibilizar y formar a las futuras generaciones de Andalucía, de Ubrique... ...de nuestro país, para que construyan una sociedad mucho más justa y más igualitaria... ...en derechos y en democracia, porque al final si una sociedad es igualitaria... ...si todas las personas, hombres, mujeres o tengan distintos géneros, tienen los mismos derechos... ...al final es una sociedad que avanza, que progresa y en la que se benefician todas las personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchas gracias a todos los que habéis participado en esta actividad... ...especialmente a Andrea, que es de mi centro y ha hecho una poesía, como habéis visto, espectacular... ...y bueno, enhorabuena a todos los que estéis en el equipo, que lo importante es participar y creer en este tipo de actividades. Muchas gracias. Se titula El amor ha evolucionado. Había yo siempre esperado, o es lo que me obligaban a esperar... ...a alguien que de mí pudiera cuidar, a ese tan perfecto y tan educado. Ahora que los tiempos han cambiado, sé que no lo llegué a necesitar. Sé que yo no lo llegué a desear. No quería a un hombre así, admirado. Ya no quiero a ese príncipe fuerte, ya no quiero a ese que me protege, ya no quiero a esa tez que es inerte. Yo quiero al que la humanidad refleje, yo quiero al que la pena en risa convierte, yo quiero al que mis problemas alejes. No hay hombre ideal, tampoco mujer. No existe por mucho que lo pensara, no existe por mucho que lo escuchara. Solo busco a quien me sepa querer. A alguien que me vaya a agradecer, que evitase que nadie me cambiara. Alguien quien escuche lo que opinara, quien me quiera por mi forma de ser. No porque yo fuese la más hermosa, no porque tuviese ojos de rubí, no porque tuviese labios de rosa. Porque yo me creé y me escribí. Porque yo soy valiente y curiosa. Porque yo soy como yo decidí. Yo soy valiente y curiosa. Gracias. Gracias.